Y todo lo daría tan solo por un beso Y todo lo daría por estar contigo Aunque sea por un momento Y no encuentro las palabras Que la logren definir Pero lo único que entiendo Es que yo muero por ti Y no encuentro palabras Para definirte mi amor Palabras que solo sabe el corazón Palabras que solo sabe el corazón Y no encuentro palabras Para definirte mi amor Palabras que solo sabe el corazón Solo sé que yo muero por ti Y nada que responde A tanta inspiración Y yo que con mirarla Ya pierdo la razón Y todo lo daría tan solo por un beso Y todo lo daría por estar contigo Y todo lo daría tan solo por un beso Y todo lo daría tan solo por un beso Y no encuentro las palabras Y todo lo daría tan solo por un beso Que la logren definir Pero lo único que entiendo Es que yo muero Por ti no encuentro palabras Para definirte mi amor Palabras que solo sabe el corazón Palabras que solo sabe el corazón Palabras del corazón Este es el mercado más rápido Que he hecho en mi vida No, no me digas que Mariela Y mira, yo me encontré unos salsillos Vaya ¿Cómo me veo? A ver Bueno Bella como siempre Pero con salsillos ¿O qué? Me va más bonita Preciosa No, Mariela De verdad que Tantas cosas Sí, claro Le pongo para una semana más o menos Es de todo Sí La verdad es que Esa mujer vale oro Pensó en todo Hasta en la comida Ropa Bueno Una camisa Qué linda Una camisa Ay, que el sabio Termina siendo el destino, Roque Que me iba a imaginar Que salvarle la vida Esa mujer me iba a traer Tantas recompensas Y no solo eso, ¿sabes? Sino que Haber curado a esa mujer Es la pista Más grande que tenemos Hacia tu otra vida ¿No? Porque Parece ser que Que me enamoré de una doctorcita De una médico Sí Sí ¿Tú crees? Absolutamente Bueno Supongamos que Que sí Que soy doctora Nadie me conoce por aquí Y Y si es así como Como Pasé de estar en un consultorio médico A Estar en una selva Luchando por mi vida El avión se cayó Pero esa mujer Sobrevivió La dieron por muerta Pero ella sobrevivió ¿Se imagina? Si esa mujer Pertenece a una familia prominente Usted se imagina Lo que nos van a hacer Cuando se enteren De lo que le hicimos Entonces Ella es la mujer Que presuntamente Se mató en aquel accidente Ay, mamá ¿De ser así? Estaríamos hablando Nada más y nada menos Que de la nuera De Cayo Gabaltón Y por menos que eso Eres hombre muerto Atilio Puede ir desnudándose Señorita Ya la atiendo No me voy a desnudar Juancho Gabaldón No vine aquí Como tu paciente Sino como una mujer Que viene a buscar respuestas Con permiso Con permiso Pero me llevo esto Gracias Gracias Tenía bastante apetito Me gusta Que rico Buenas tardes Gracias Hasta luego Que estén bien Recuerda que tú eres Lo más importante ahora Así que no me cuidas mucho ¿De acuerdo? Sí Bueno, yo me voy Para que descanses Vale, gracias Y tú también Deberías irte a descansar Yo te veo como agotado No, no, no Tranquilo Yo estoy bien Pero cómo que no, mi amor Es que de verdad Yo se lo estoy diciendo ¿Por qué no aprovechas Y te vas con tu papá? No, no, no Mi amor Yo tengo aquí una legión De enfermeras cuidándome Esta asunta Inesta Ahí, Rosmar ¿Qué más quieres? No, no, no Está bien Está bien Tranquilo Bueno, ven Tranquilo Dios me los bendiga Amén Amén Besitos, gracias Amén Mira, mía linda No existe fuerza alguna Que me mueva de tu lado Yo me quedo aquí contigo Duerme tú Descansa Ya te cuido el sueño Gracias Muñecota, dígame ¿Qué respuestas quieres? ¿Usted... Pida por esa boquita Mi mamita rica ¿Qué quieres? Bueno, por ejemplo ¿Por qué no me dijiste Que Maruja había regresado? Mami, ¿sabes qué? Maruja regresó Yo me enteré ayer En la fiesta de graduación De la celebración De mi hermano Y todo eso, sí ¿Y por qué no me lo habías dicho antes? Tú no te viste la cara, ¿sabes? Pero yo considerando Cómo estás tú Con la emergencia de Valeria Mi amor Yo no te quise decir nada Tú estabas ocupadísima Además Maruja se puede ir Maruja puede volver Puede pasar lo que sea Pero eso no va a cambiar nada Entre nosotros dos, ¿verdad? Bueno, eso depende Con las intenciones Que haya llegado tu exmujer O es que tú no la escuchaste Cuando dijo que ella había Reconsiderado muchas otras cosas Juancho Tú no has tenido nada con ella, ¿verdad? Mírame a los ojos Y dime la verdad Oye, no, no, no No está mal, ¿no? No ¿Cómo va a estar mal? Si es lindísimo Y tiene de todo Eh, pero Que hay una Una sola cama, ¿no? Ah Eh ¿Cómo que sí? ¿Y sí? ¿Que eso crees o no? Sí, hay una Una sola cama ¿Sabes algo, Roque? Desde Desde hace muchísimo tiempo Por primera vez Me siento segura Segura Y amada Oye Mucha Yo te prometo Mi bella Chuyo Que eso siempre Siempre va a ser así Tan solo ahora Yo escribo mi destino Con ganas de vivir Con ganas de ser Y agradecida por lo que Viví contigo Quiero amar Más allá De tus ojos Mi amor Yo que tú Me iría a la casa A dormir De verdad Mami, yo no sé Por qué tú te empeñas En quedarte aquí conmigo No entiendo Ey Ay, pobrecito mi rey Se quedó dormido Menos mal Que me iba a cuidar El sueño Me iba a velar por mí Así estará De cansado Tan lindo Quiero amar Sin medida Ni enojos Quiero ir Con tu risa La luna Y pensar En buscar Mi fortuna Que soñé contigo Y no estás aquí No, no Ana Julia Ana Julia Ana Julia Perdóname Perdóname Perdóname, Roque No puedo No puedo Perdóname Ay, Rinaldo Amor, ¿qué te pasó? ¿Por qué nombraste a Ana Julia? No, no, no No sé Creo Creo que estaba soñando Ah, ¿soñaste con Ana Julia? Eso creo Bueno, mi amor Pero tuvo que haber sido Un sueño muy malo Porque Porque estás como nervioso Pálido ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que soñaste? No, no lo sé No lo sé No lo recuerdo Ya va ¿No lo recuerdas O no me quieres decir? Rinaldo, mi amor Una pregunta ¿Tú siempre sueñas con Ana Julia? Ya Ya Mira Está bien No, no No te pongas así Tranquila Ay, Roque Yo me siento tan mal No, no, no De verdad no No te preocupes Que yo entiendo Bueno, mentira No entiendo Pero me imagino Y no te pongas así Vamos a hablar Vamos a hablar Y si esa mujer Resulta ser la nuera De don Cayo Gabaldón Así que estamos fritos ¿Ah, Tilio? Cayo Gabaldón Cayo Gabaldón Es uno de los empresarios Más importantes De este país Un hombre poderoso Con mucho dinero Y con muchas influencias Y el tipo más vengativo Y más despiadado Que he conocido Y cuando el tipo Se entere De esto que le hicimos A su nuera Con todo el poder que tiene Pues nos va a aplastar Nos va a volver leña ¡Cállate! ¡Cállate, Ortega! Eso no va a pasar ¿Me entiendes? Porque nadie se va a enterar De eso ¿Me entiendes? Nadie se va a enterar ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Nada entre Maruja y yo No ha pasado nada Por el amor de Dios Ella ahorita Regresó Tiene que volverse a ir A atender su post Grado Que eso es lo que a ella La mantiene ahorita concentrada Nos hemos visto Hemos hablado 15 20 minutos Más nada En 20 minutos Es mucho lo que una pareja Puede decirse Y hacer Ni te cuente Una pareja que se quiera Así como nosotros Sí Tú sabes que sí Porque tú sabes más Que pescado frito Mi amor Eso depende Pero una pareja Que a plena Está en plenos trámites De divorcio Que se está separando ¿No? Depende Porque una pareja Que está en trámites De divorcio ¿Verdad? Y hace meses Que no se ve No sé Juancho Hay una cosa Que llaman nostalgia ¿Ves? Y quién sabe Si emplearon En esos 20 minutos En hablar de una posible Reconciliación ¿O no? Tú eres mi esposa Y no tengo Por qué ocultarte nada Sí A veces sueño Con Ana Julia Sueño Con aquel accidente Imagino Cómo habrán sido Sus últimos minutos Y Y ese segundo fatal Que le arrancó De mi vida Para siempre Eso nos pasa A todos Reinaldo Maruja No ha habido Una sola noche Desde que murió Ana Julia En la que yo no sueñé Con ella Pero tú como psiquiatra Debes saber Que eso es normal ¿No Valeria? Bueno Lo importante es que Uno tiene que entender Que la vida sigue ¿No? Y uno no se debe enganchar Eso es lo que dicen Uno tiene que dejar Que los muertos Se vayan en paz Yo Todos los días Trato de esforzarme Lo más que pueda Por aceptar esta tragedia Y por entender Lo que ustedes hicieron Bueno Maruja Escúchame A lo mejor tú no No Valeria Escúchame tú A mí por favor Lo que yo vengo A decirles Es muy importante Ese hijo De ustedes El hijo Que Ana Julia Nunca pudo darle A Reinaldo Es una lección Para todos Una lección De honestidad Una lección De amor Y de vida Y si yo en realidad Quiero rendirle Tributo a mi hermana Pues Debo apoyarlo Y apoyarlos A ustedes también Qué reconciliación Ni que nada Maruja tiene que irse En A Couple of Days Para continuar Con sus estudios ¿Seguro? Seguro 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 Así que quédate Quédate tranquila Que no va a pasar nada Entre Maruja y yo De verdad mami En serio Yo soy Capítulo cerrado En su vida Entonces no va a tener Ningún problema En firmarte el divorcio ¿Verdad? Porque me imagino Que entre otras cosas Habrá venido a eso A dejarte libre Claro Claro ¿A qué otra cosa Iba a venir Maruja Si no era Firmar el divorcio? Eso es un hecho Cabeza fría Y sangre fresca Ortega No nos podemos Dejar Aterrar por el pánico Todo el mundo tranquilo Todo el mundo tranquilo Tranquilo ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver esto? Bueno pues Enterrando el asunto Y cerrando la boca Esa doctora no existe Para mí Para nosotros existe Una prófuga de la justicia Llamada María Ruiz Pero por Dios señor Esa mujer que mantuvimos Encerrada Y además incomunicada Es inocente Es inocente Y además familia De un hombre muy poderoso Sí, sí, sí Pero ella no lo sabe No lo sabe Sí, pero ¿qué? ¿Va a pasar con nosotros Si se llega a Savera? Pues no va a pasar nada No va a pasar raro Porque esa mujer No existe Nosotros no sabemos de ella Es más, incluso Incluso Venga, venga Venga, venga Esto nunca ha llegado A tus manos Nunca has sabido de ellos Nunca has visto Nada que tenga que ver Con este expediente ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Te puedo ayudar en algo? No, no, ya la verdad Es que Que ya Está casi todo listo Oh, sí, sí ¿Sí me puedes ayudar? Sí Sí, me puedes ayudar en algo ¿Sí? Dime, ¿en qué? Yo te ayudo Ven Ayúdame a entender Ayúdame a entender ¿Qué hay en tu mente? Leí adentro Ayúdame No puedo No puedo explicarlo, Roque No puedo Ya te he dicho que Que son imágenes borrosas Que vienen a mi mente Que me llegan Con un ruido Que me atormenta Y que después se van Se van tan rápido Se van en un segundo Y yo no puedo volver a traerlas ¿Qué imágenes cómo? Que son personas Son lugares ¿Qué es lo que son? No sé No sé, Roque Llegan Llegan a mi mente Y se van Se van tan rápido Que yo no logro identificar nada No sé identificar nada Lo único que siento Es que Que se me va a estallar la cabeza O lo que es peor Que voy a parar en loca Ya 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 Tranquila Tranquila Mira, Ancia Hace un momento Cuando Cuando tú me Bueno, cuando me rechazaste No 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 digas más eso, Roque Yo no te rechacé Eso no 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 fue intencional Fue una reacción A esas imágenes Esas imágenes Me asaltaron Y Y yo me asusté, Roque Por favor Tranquila Mira Mira María Todo va a estar bien No De verdad Sí, todo Todo va a estar bien No, no Nada está bien Nada está bien, Roque Porque Porque yo sentí como una alarma Como un grito Que me decía Que yo tenía que parar Que tenía que dejar de hacer Lo que estaba haciendo Mira, eso no puede significar Sino Sino una cosa Que ahí Mi tío, aquí En tu mente En tu cabeza Ahí Hay un hombre que Que es más importante que yo Así de sencillo Y que ese hombre está Allá adentro Reclamando su lugar Puse parte de tus ropas En la tercera y cuarta gaveta El resto está Al lado del brochero Para que sepas Ay, gracias, Marga De verdad No sé Qué haría sin ti Estás triste Por tu cajita de música ¿Verdad? Bueno Por eso Y Y por mi papá Yo sé Yo sé que él sabe cuidarse bien Y que va a cuidar a María también Pero Pensar que hay tanta gente Detrás de ellos Buscándola Y que los pueden atrapar Me Me da terror ¿Cuándo fue que Mi tío dijo Que iba a hablar con tu papá? Pronto No sé Ay, si yo pudiera ir con él Olvídate de eso Será para que tu papá Maté a mi tío Pero Se me está ocurriendo Una buena idea Para salvar a tu papá Y a María Yo sé que lo que te dije Allá adentro Te debe tener confundido Reinaldo Pero igual Yo te voy a preguntar esto ¿Tú de verdad olvidaste a Ana Julia? No, Maruja Por supuesto que no Claro que no Ana Julia para mí es inmortal Ella siempre va a estar viva en mi corazón Pero igual te casaste con Valeria Bueno, ella si me case con mil mujeres Que yo sentía por tu hermana No se va a desaparecer Ella siempre va a estar en mi vida Va a estar ahí En esa historia Que el destino No nos dejó concluir Dicho así Suena como si Valeria Solo fuera Un refugio Para salvarte de la tristeza No No, no, Maruja Mi relación con Valeria Es Es distinta Se dio en un momento especial En mi vida Pero es tan legítimo Como lo que tuve con tu hermana Y sí Por supuesto que nos estamos acoplando Y la vamos llevando Pero sabes Estoy seguro que ese bebé Que viene en camino Nos va a unir más Estoy seguro No solo a ustedes Sino a toda la familia Incluyéndome Te quiero mucho, cuñado Cuídate Tú también Muñequita Ay, hacía siglos Que no me decían muñequita Adiós, muñequito Chao Chao Yo sé que es tonto Sentir celos De una persona Que no está físicamente Que está muerta Valeria Una persona que está muerta Dilo Dilo para que termines de convencerte Está bien Está bien Está muerta Sí, está muerta Ana Julia Está muerta Exacto Entonces por qué vas a pensar Que te va a robar el amor de Reinaldo Bueno, porque no es la primera vez que pasa Reinaldo pasa horas Insomne En las noches Gritando por Ana Julia Y yo sé que ella está ahí Entre los dos Y sí Muerta Muerta Pero de alguna manera Viva en su memoria Y yo no sé si Si está en su corazón ¿Entiendes? Ay, amiga Dale un poco más de tiempo Mira, no es fácil Recuperarse de una tragedia así Y tú como psiquiatra Deberías saberlo Sí Sí, como psiquiatra También sé Que hay gente Que no termina de superar Ese tipo de pérdidas Y que de alguna manera Se queda bajo la sombra De ese recuerdo Pero esa fue tu lección Tú decidiste Enamorarte de un hombre Sumido en el dolor Y yo creo que Es muy tarde Para arrepentimiento Amiga A mí lo que me cuesta Entender Es como Como tú Pudiste recordar El nombre de Valeria ¿No? Y no acordarte Del nombre De alguien que debe ser Importante Para ti De un tipo Que tuvo algo Contigo, ¿no? ¿Por qué? Porque Valeria No es Un recuerdo en sí Valeria es eso Solo es un nombre No hay una voz No hay una cara Que la identifique Y En cuanto a Al hombre ese Que tú dices Que hubo en mi pasado Yo creo que no existe Porque no lo recuerdo Así que no existe Escúchame Tal vez ahora no No lo recuerdas Porque Bueno, porque estás aquí Conmigo Y eso te bloquea, ¿no? Pero De que existe Y Y que ocupa un espacio En tu alma Existe Está dentro De tu alma En mi alma Roque En mi alma Solo existes tú Lo demás Son solo Solo eso Luces Imágenes Todas borrosas Y lejos de ayudarme A reconstruir mi pasado Lo que hace A mí asustarme Confundirme Roque Mi vida Mi vida Mi vida empezó Aquí contigo Aquel día Que me salvaste En el río Ese día Empezó mi vida Y perdóname Perdóname Yo no te quiero Hacer pasar por esto Yo lo menos Lo que quiero es que tú sufras Perdóname Esto se llama Llegar en el momento Indicado Ven que yo te ayudo Ven Ven que yo te ayudo Hola Qué linda Déjame allá Mira yo pensé Que me habías hecho caso Y que te ibas a ir A descansar mi amor ¿Qué? No, no, no Dejar a mi esposita Y a mi bebé aquí solitos No Y ahora que mi esposa Está más linda Que nunca Está más Frondosa Tiene esa piel Más tersa Este embarazo Me lo puso precioso Y a ti Te puse como Más mentirosito Mi amor Sí Porque yo estoy un poquito gorda Vale Sí Pero yo te prometo Mira que cuando nazca Nuestro amado Bebé Yo me voy a poner más linda De lo que estoy ahorita ¿Sí? ¿Más? Sí No No, no, no Eso es imposible Imposible Mi vida Yo Yo te quiero pedir perdón Si Si bueno Si te he fallado en algo Si Si has sentido que no soy ese Ese marido que tanto mereces No Mi rey Eres tú el que debe perdonarme a mí Por Seguirte debiendo la verdad Yo sé que te lastimé Y por eso te estoy pidiendo perdón ¿Será que Que sí, que Que me puedes perdonar? No, si no No se trata de De perdón Sino que hay cosas Dolorosas ¿Sabes? Como Como las que acaban de ocurrir Sí Sí, sí Pero Pero fue algo inconsciente Eso Eso fue más fuerte que yo Yo Y no No lo causaste tú No No fue por ti, Roque Es por Por todo este enredo que tengo en la mente Sí Sí Sí, está bien Pero igual si Bueno, si tú me rechazaste en el momento más Íntimo Que hemos tenido Es porque Allá adentro En En tu corazón Tú Tú no quieres nada conmigo Y es verdad que yo creo que con eso Con eso no voy a poder Roque, no Te vayas así, por favor No voy a comer Roque Roque Agarra duro, Charly Que esto pesa Bueno Lo peor que nos puede pasar Es que nos caiga en un pie Yo sabía que en algún sitio Había escondido las cosas del carnaval Ven ¿El carnaval? Sí Margarita, tú estás pensando Llevar, ¿tú crees que mi papá y María Van a andar por ahí vestidos de zorro Y caperucita roja? O sea, para que los encuentren así Ay, no, chica Bueno, pero mira Aquí hay varias cosas Que le pueden servir Para que no los reconozcan ¿Como qué? Toca aquí Toca aquí Mira, toca Toca ahí Tú toquelo Tóquelo Esto es una peluca Margarita, tú estás loca De verdad Qué loca, chica Por favor Inteligente, Charly Inteligente Mirá, mirá Póntelo Mirá Ay, cómo ve Crucia Y esta peluca Es como Qué fastidiosa, Paola ¿Qué te has creído tú, chico? Que me puedes ignorar como si cualquier cosa, ¿ah? Contesta el teléfono, Sebastián Más te vale Si no quieres que vaya a buscarte ahora mismo No, Paola Destresada está con las paredes, chaval Me tienes cansado Harto Bien lejos contigo, chaval ¿Qué pasa, hijo? Es que no vas a cenar con nosotros No, papá Voy a salir Con Paola, supongo No Y por cierto Si se aparece o pregunta por mí Dile que yo me mudé a esta casa Que me fui del país No sé Que me secuestraron unos extraterrestres Lo que a ti se te ocurra, papá Recuerda que tenemos una conversación pendiente Tú y yo Sobre tu boda Y así se va a quedar, papá Y ese tema se agotó Así que olvídate del Ave María Olvídate del smoking Y del champán ¿Por qué no? No hay boda eclesiástica Por una sencilla razón, don Cayo Su hijo se casó por el ritual de los pemones ¿Y esto qué significa? Vamos a mi estudio Vamos Para mí que esa boda está en pico, esa muro ¿Oíste? Es que mira, Rosita Cuando un hombre dice no Es no y punto N-O Tan sencillo Y muchísimo más Si ese hombre se apellide a Gabaldón Leal ¿Sí? ¿Tú crees? Claro Es que mira, manita Pachate el chisme como es Las malas lenguas dicen por ahí Que ese cacho que él le montó allá en la selva a Paola Eso Eso no fue un simple deslijo ¿Oíste? Eso fue que un amor de película Que bueno Bueno, la verdad, verdad Yo te voy a echar un cuentico El niño desde que regresó de la selva es otra persona Porque antes estaba Que sí, que me caso, que no me caso Que era Paola, que esto y que lo otro Una fiestita acá, una fiestita allá Y nada, ahorita nada de nada, caballeros Nada de nada Eso es verdad Y lo más raro es que eso que no se quiera casar por la iglesia ¿Qué crees tú de eso? Que como dicen en mi pueblo Le traquetean los cueros Pura pimienta y guaguancó No, y lo peor Es que la muchachita esa de la selva Esa sale ronca La chisme es bien, pero bien bonita ¿Viste? ¿Ah, sí? ¿Y tú como carrizo te enteraste de eso, Yuraima? ¡Ah! ¡Pardechismosas! ¿De dónde sacaste esto, Paola? No es ningún montaje Si es lo que pretendes hacerle creer a tu papá ¿O vas a negar que estabas ahí todo pintarrajeado Esperando la bendición de ese chamán, ah? Hay montones Hay montones en las agencias de viaje Le he dicho a todo el mundo que me ha llamado Que es una cuña que hizo Sebastián Imagínese, don Callo Tener que mentir para no pasar por la humillación De aceptar que este hombre me traicionó con la pemona esa Se llama Chari, Paola ¿Y por esto, Sebastián? Es que tú no te quieres casar por la iglesia Por favor, hijos Si esto es... Esto es algo trivial Esto es algo que no tiene ninguna validez Esto no es cristiano Esto es algo simbólico Hasta folclórico, diría yo Él lo sabe, él lo sabe, don Callo Pero no sé, debe ser que tiene un ataque de romanticismo Mezclado con lo religioso Y no se pierda los brebajes que le habrán dado en esa ceremonia Porque para mí, en ese monte Lo que te hicieron fue un hechizo Ay, ¿qué vas a saber tú, Paola? No digas tontas Ya, 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 basta Por favor Muchachos Vamos a resolver esto como adultos ¿Estamos? Ustedes dos ya son un par de profesionales Y lo que pasó Pasó Así es que no le den más importancia Porque no la tiene Ustedes lo que tienen que pensar ahora es En resolver sus vidas Pensar en el futuro De manera que me le ponen fecha a esa boda Y listo, asunto concluido Se resolvió todo ¿Estamos de acuerdo? No, don Calle Lamento decirle que eso no va a poder ser Porque ahora son mis padres Los que no quieren boda Pues bien Si los padres de Paola se oponen No nos casamos Y punto Tú no me estarás hablando en serio No, Sebastián Bueno A mí no me importaría hacerlo a nuestro modo Sin firmas Sin fiestas Ay, yo no necesito un papel firmado Para ser feliz con Sebastián Sebastián Seba Yo te amo Y tú lo sabes Pues no Las cosas no son así, Paola Tú eres una señorita de sociedad Y tú tampoco eres ningún hijo de vecino, Sebastián Que ustedes se están pasando por un momento difícil Sí, es cierto, lo sabemos Pero ustedes se quieren Y eso es lo que importa Es cuestión de hablarlo Nada más No, no No, no Los padres de Paola tienen razón Paola, yo no soy el hombre indicado Para casarme contigo Yo Yo no soy el hombre que tú te mereces No, Sebastián Lo siento mucho Pero eso no es así No vayas tan allá Porque la cosa no es tan complicada Mi hija Sebastián cometió un traspié Sí, es cierto Una aventura de muchacho Digamos que Que loqueras de la edad Eso es todo Pero ya todo está resuelto Todo volvió a la normalidad Entre ustedes Se reconciliaron Se graduaron Están a punto de coronar sus vidas Con ese matrimonio En fin Mira ¿Entonces? ¿Esa es la muchacha? Sí Y antes de que me regañes Martínez Yo quiero dejar algo bien Pero bien clarito Yo no es que andas Jurungándole las cosas Al señor Sebastián Sino que el otro día Yo andaba limpiando la mesa La computadora Pasé un pañito Y chum Movía el perolito este Y me apareció la foto Y mira que varias veces Yo lo he visto Que se queda el Mirando la fotito Ay, que la verdad Es que es bien bonita Chica Ay, Dios mío Voy a ofrecer una cena En honor a tus padres En desagravio Por lo que ha pasado Ya verán ustedes Como al final Estaremos Todos cenando Como en familia Con una gran armonía Y riéndonos Y celebrando Por la felicidad De ustedes ¿Qué les parece? Yo no tengo Ningún problema ¿Tú qué dices? Mi problema No son los demás Mi problema Eres tú, Paola Paola, yo no te puedo Asegurar a ti Que yo te vaya A hacer feliz Yo necesito Espacio para pensar Para reflexionar Y tampoco Pretendo que me espere No es justo ¿Qué me estás Queriendo decir, Sebastián? Que no quiero Cuartar tu futuro, Paola Que no me siento Preparado para Casarme con nadie Lo siento, papá ¿Qué te puedo decir, hija? Voy a estar bien Sí Eso creo No 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 Pasa, Roque Disculpe, yo Bueno Pensé que estabas dormida Pero no Yo no quería entrar Sin avisar No, no No te preocupes No estaba dormida Te estaba esperando Estaba preocupada Pensaba que te habías ido Yo nunca te voy a dejar sola Y menos en este lugar ¿Qué? ¿Para dónde vas con eso? ¿Qué haces? Parece que me toca dormir en la sala Bueno, y ya Alguien tiene que hacer guardia, además Pero Hasta mañana Tan solo ahora Yo escribo mi destino Con ganas de vivir Con ganas de sentir Y agradecida por lo que Tengo contigo Quiero amar Quiero amar Más allá De tus ojos Quiero amar Sin veridad Ni en ojos Quiero ir Con tu risa La luna Y pensar En buscar Mi fortuna Que soñé contigo Y no estás aquí Porque tu amor Es una faja De sorpresa Sí Solo ahora Vamos, vamos, vamos No se lo puede haber tragado la tierra Vamos En algún lugar deben estar Ya llevamos tiempo en esto ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Pendiente con las huellas! ¡Pendiente con las huellas! ¡Sigue en algún rato por ahí! ¡Jefe! Por aquí hay una huella ¡Aló! Pero bueno, Ortega Tú vas a seguir con esas piñas De bajo el brazo Pero ¿Pero qué quieres ahora? Necesito saber Si ya decidió Lo que vamos a hacer Porque algo tenemos que decidir ¿No? Pero yo no Yo no puedo hablar de eso contigo Por teléfono Oye, tú cómo que eres más bruto De lo que yo me imaginaba ¿Ah? No, no, no Tú estás loco Mira Vamos a hablar esto en privado Sí Vos caminó una hora Está bien, pues ¡Suélteme! ¡Usted es un inmundo! ¿Inmundo? ¡Suélteme! No termine contigo Me vas a amar Me vas a adorar Además de bonita Me resultaste peligrosa Qué lástima que estés emparentada con Cayo Gabaldón ¿Qué voy a hacer yo contigo ahora? Si quieres saber lo que va a pasar en el próximo capítulo de esta historia Visita Benevision.net Y no encuentro palabras para definirte mi amor Palabras que solo sabe el corazón Palabras que solo sabe el corazón Y no encuentro palabras para definirte mi amor Palabras que solo sabe el corazón Solo sé que yo Vuelo por ti Y nada que responder A tanta inspiración Y yo que con mirarla ya pierdo la razón Palabras del corazón